Dice playa para allá. Sí, bien. Tienes que seguir derecho. No, sí, bien. No creo que sea tan grande como para perdernos. Estamos en Pina Mar. ¿Qué se creen? ¿Que ustedes solo pueden usar camuflado? Nosotros también, eh. Guarda. Loco de burro. Como le damos, eh. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Nosotros? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Gracias. Allá al fondo se ve el mar. Recién le decía a Diego que parece que fuera como una montaña de agua. Se ve precioso. Este pedazo así me hace acordar a Montermoso. ¿También con leche? ¡Vamos! 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 Vobi arch接amos para mandarles saludos a ellos. También a nuestros seguidores de Chile que están ahi firmes y que va asignando esa comunidad en Chile para viajando con Tuti. Y vamos a hacer un video de este camping que esta en Ostende, que es un lugar hermoso bien pegadito a Pinamar! Es un bosque, estamos en el medio de un bosque. Sie. Si que te gusto a vosеше. Me encanto. Te encanto. También le mando saludos a todos los chicos que se suscribieron en estos días Acá en el camping de Ostende y en el camping de Mar de Ajo Sí Saludos A Alexis, bueno, a varios chicos que por ahí no sabemos los nombres Pero sabemos que se suscribieron Saludos a todos ellos Gracias por acompañarnos en nuestro canal Y en esta causa que tratamos de hacer conocer por el mundo Por el momento ya tenemos vecinos Lo que estamos viendo Aprovecho que me muestra la sonrisa porque a veces uno no quiere molestar Sí, pero el viejo Lo que estamos viendo es que este camping es divino porque todo el mundo viene con mascotas Ay, es hermoso Pero qué bonito, teníamos miedo que no nos dejaran entrar Porque teníamos la mascota nuestra un poco grande Y a veces como que intimida un poco Pero es cachorrita Tiene un año Y es buenita Pero la gente Sí, también es cachorrita Esa también es cachorrita Sí, sí Hoy en la mañana se les perdí un ratito porque la saqué sin... Ay, sí Ah Y se fue el patiando y se fue a jugar con otros canichicadí Ah, ¿y volvió? Sí Ah Ya está Mirá vos, es difícil que se pierdan, ¿eh? Sí Porque tienen un olfato terrible ¿De dónde son ustedes? De Zarate Ah, es decir que son de acá de Buenos Aires Sí, sí, sí Nosotros somos de Santa Fe De Santa Fe Y andan recorriendo Recorremos el país Ah, sí, me llamó la atención Y entonces, ¿tiene una página? Sí Ah Sí, sí, sí Sí, ¿cómo te llamás? Yo Blanca Blanca ¿Te gusta venir a los campings, Blanca? Me encanta Nosotros... Para todos lados andamos Para el autito En todos los campings Qué lindo Pero todo con carpa y con el monte Sí Eso es, tenemos que todo Podría tener una vez Ah, lo que pasa es que nosotros somos... Se puede decir Somos muchos nosotros, ¿viste? Ustedes son... Somos seis en realidad, pero bueno Ah Están quedaron mellizos en Casilla Porque somos de Casilla Y bueno, viajamos con dos nenas nomás Pero ahora somos cuatro, si no somos seis No, nosotros somos los chicos hoy Y Dona se llama ella Sí Y Dona Está en todos lados Dona está en las montañas En el mar En todos lados Y lo que disfrutan ellos Sí, continuamente Ella se mete al agua Se subía Tengo Hay un montón de fotos Nosotros no filmamos Pero sí, sacamos fotos ¿Viste? Viste Nosotros sabés que también viajábamos Y no filmábamos Y un día dijimos ¿Por qué? Filmábamos Sacábamos fotos Pero quedaban los videos así Y un día dijimos ¿Por qué no empezamos a subir a YouTube? Porque hay gente que por ahí Estos lugares que son tan bonitos Sí Que la gente a veces no los conoce No, 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 es así Y sabes que empezamos a subir Y no empezaron a seguir A preguntarnos Y dónde están Y qué lugares Y qué sé yo Lo vamos a hacer nosotros Claro Nosotros ahí en el auto Tenemos De todo De todo lo que precisamos Tenemos ¿Viste? Sí, sí Te armaste el equipo Y ya lo tenés ahí Sí, sí, sí Ayer conocimos Una pareja de Venezuela Viajan en un escarabajo Chiquitito Que sí Bueno Cuando entres al canal mío Después lo vas a ver A los videos Sí, lo voy a ver Los voy a ir editando Y ellos viajan también El muchacho hace tres años Que salió de Venezuela Una historia Terrible Sí Re linda Y en el escarabajo Tiene de todo Es que uno Uno va cargando las cosas Y le vas encontrando La vueltita Y le vas haciendo la fundita Y cuando querés acordarte Te armaste el equipo ¿Viste? Claro Entonces ya tenés armadito El equipo La conservadorita ¿Tienen cocinita también? Sí, sí Llevamos Un Un calentador Un calentador Una garrafita ¿El calentador con una garrafita? Ah, nosotros tenemos Usamos Menos Porque normalmente Compramos y picamos algo Entonces no necesitamos Más que nada Es por si uno Va a algún lugar O está todo cerrado Compramos una viandita Hacemos algo siempre Claro Pero es Es para tenerla Claro Cuando tengamos una como ella Vamos a tener La cocinita Con la garrafa Si Dios quiere Sí, es difícil y no También Lo que pasa es que Tiene que animarse Pero No es Nuevito Es un motorhome Bastante viejito ¿Qué año es Diego? 76 Sí Pero bueno Sí, claro Lo que pasa es que Uno está acostumbrado a andar fuerte Y uno lo maneja Hay que acostumbrarse a eso Ah, va a 80 Tranquilo Sí Es un paseo Claro Es que salí a pasear Cuesta, digamos Desacelerarse Porque uno viene Que quiere ir todo rápido Pero bueno Te tenés que ir adaptando Sí, sí, sí Y bueno El muchacho de ayer Dice que viaja a 60 En el escarabajo Va más despacio todavía Sí, sí Porque son autitos viejos Nosotros pensábamos En un momento Poner una rodante De esas chiquititas Pero El que se tiene que acostumbrar Es él que maneja Él maneja Y él se tiene que acostumbrar A A pesar de la edad Somos medianamente nuevos En eso también No es que Empezamos a salir hace poco Hace poco En carpa Sí, también Hace poco Nosotros Vamos adoptando cosas Sí Pero es lo que Lo lleva a uno Es un proceso Es el principio Sí Y Ahora Estamos con esto ¿Qué es eso? ¿Quién dice que el día de mañana Parece que ya nos resulta Incómodo Chico No podemos cargar esto Lo otro Y Ahí pasaremos A una otra cosa Un poco más grande Claro Sí, sí Claro Una combi Si son ustedes dos Nada más Con una combi Se arreglan Sí, sí Son dos Porque Y ella está tan acostumbrada A viajar Que ella la subió el auto No se vio más No se vio más Es tranquila No molesta No, no No pide ufa No pide nada Le encanta Cuando necesita hacer algo O tiene hambre O fe Empieza Sí Un chillito Entonces ya sabemos Frenamos Le damos De comer O agua O lo que quiera Y después Se adaptó re bien Sí, sí Claro La nuestra La nuestra Al principio Era bebé Y nos hacía renegar Gritaba Saltaba No sabés En un momento dado Dijimos No, no la vamos a traer Porque Pero después Decíamos ¿Cómo la vamos a dejar? Es chiquitita Y bueno Y se fue adaptando Viste Cada vez se fue calmando más Nos costó dejarla Porque era chica Y cuando empezamos a salir Prácticamente Empezó casi a salir con nosotros Ya habíamos empezado a salir antes Pero ya después La adoptamos Y ya la llevamos Chiquitita Se pasaba por abajo Por asientos Ahora ya no pasa Así que salta por el costado Igual se va para atrás Tiene su lugarcito ahí Está un rato atrás Si no se mete adelante Por ahí tiene calor Le prendemos el aire Se mete abajo del buche A veces cuando tiene calor Como que llora Le prendes el aire Sufren el calor ellos Si, si Viste que empiezan a jadear Y se ponen incómodos Si Eva hace lo mismo Eva este día que hizo calor Se metía abajo el motor home Estábamos afuera Entonces se metía allá abajo No, ellos se lo rebuscan Escargan un poco Y después Si, buscaba el fresquito Se quedan muchos días por acá Y nosotros ya no estaríamos yendo ¿Cuándo? Mañana Porque venimos de Mar de Ajo Estuvimos ahí Un par de días Y bueno No nos queda otra Que hacemos Digamos viajes Esporádicos así cortos Porque por el trabajo Ajá Pero viajamos Salimos Vamos y venimos Vamos y venimos Vamos y venimos Cuando uno arranca Se hace imposible parar A mí me está pasando con esto Con uno arranca El fin de semana en casa Es como que nos miramos Y decimos ¿Por qué no nos fuimos? Viste Empezó a extrañar Claro A veces Uno por la familia Que se yo Tiene que quedarse Porque si no Es como que este Todos los fines de semana O el viernes O el sábado temprano No están nunca ya Claro Desaparecemos Y entonces Estos viejos ya desaparecieron Pero sabés que pasa A nuestra edad Si no lo hacemos ahora Después se va a complicar Es lo que yo digo a ella Hay que disfrutarlo El tiempo que nos queda Nosotros ya estamos del otro lado Estamos de vuelta Es así Porque los hijos van a disfrutar De otra manera Sí, ellos disfrutan De otra manera Ya de todas maneras Disfrutan de otra manera Se jura Porque ellos con la tecnología De hoy y todo Ellos disfrutan otras cosas Sí Que no es lo que nosotros necesitamos No Y vos recato que veo también Muchos vienen con sus padres O lo que sea Pero recato que hay muchos chicos Que no Muchos jóvenes Que vienen con la familia O vos solo Que he visto Sí Que andan ¿Sí? Quiere decir que les gusta ¿Cómo es tu nombre? Rubén ¿Sabés qué pasa Rubén? Que yo lo que estoy notando Eso lo que le decía Diego Que hay como un despertar De la juventud También de querer Estar más con la naturaleza No sé si vos lo notaste Y te está dando cuenta Este También con el tema De las mascotas Veo mucha gente con mascotas Que no las deja Veo lugares que ahora Están dejando entrar con mascotas Que antes no dejaban tanto Inclusive lugares para ir a comer Estaba mirando Que se puede ir con la mascota Manteniéndola atada Con uno cerca Se puede ir Inclusive con la mascota Sí Y hay cartel Inclusive dice Se aceptan mascotas ¿Viste? Sí, sí, sí Pero eso está muy bueno Claro que sí Hubo un cambio Está viendo un cambio Está viendo un cambio Está muy bueno Nosotros estamos mucho Con el tema ese De la ecología La naturaleza Y tratar de llevar Un mensaje de concientización Con respecto de que Hay que cuidar más Hay que amar más El entorno La naturaleza Sí Porque la estamos destruyendo Tal cual, tal cual Y bueno Y todas estas cositas Que vemos Nos ponen muy contentos Porque son detalles Que te hacen ver Hasta el mínimo detalle Ayer lo que me llamó La atención muchísimo Es cómo los bañeros Limpian la playa Los bañeros Los bañeros Andan con la bolsita Limpiando la playa Continuamente Me llamó muchísimo La atención Nunca lo había visto No, no, no Los bañeros Me llamó Pero no lo vi Solo un día Todos los días Lo hacen Sí Pero yo pienso Que también Platitas Botellas Cosas Debe ser también Justamente Para que la gente Tome conciencia Hay muchos Que todavía No aprendieron Y dejaron tirados Latas Papelitos Bueno En Mar de Ajo Nosotros nos pusimos A limpiar Nosotros dos Y vemos La cantidad De barbijos Chicos Que había tirado La mascota Uno tiene que acostumbrarse A juntar También Sí A llevar la bolsita No digo en el pasto Cuando está alejado Que no Que no hay Transitabilidad Claro Pero en la arena Todo eso Sí Se hicieron amigas Sí No Hay que también eso Sí, sí Todo es parte Es parte de la Sí, están jugando Se hicieron amigas Es parte de la De la convivencia Es parte de respetar El espacio del otro También Que cada uno Tiene derecho A estar en un lugar Saludable Digamos ¿No es cierto? A dejarle al otro Un lugar saludable Es así Porque creo que el egoísmo Nos ha llevado a este punto A no pensar en el otro Y yo tiro acá Total que me importa El que viene ¿No es cierto? De alguna manera Rescatamos Que está habiendo eso Y lo que decías Está habiendo Un cambio Lento 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 pero está bien Sí Sí De vez se no Sí Se no es de Falta Sí Bueno chicos Así que lo voy a poner En Sí Sí Ahora lo Lo buscamos Buscarnos Sí Y seguimos Y algún video que te guste Vos abajo Podés comentar Bueno Podés Todo lo que Nos podés preguntar No hemos ido Todo lo que vos necesites Este No Seguramente Seguramente Vamos a estar contando Más que nada Más blanca Blanca Me encantó tu pelo Blanca Desde que te vi Digo Qué hermoso cabello Bueno digo Me encantaría Tener el pelo así Esto es una cuestión De Es un proceso De alergia Pero Ah Es una cuestión de alergia Me Hice tinta Muchos años Y en un momento Me puse alérgica Ah Te hizo mal Y claro Y tuve que Descarme Las canas Y bueno Así fue Mirá No pero Pero Sí Hasta inclusive No parecen naturales Te digo Porque son tan Un blanco Tan blanco Yo también Un poquito Tal cual También parece pintado Lo tuyo Digo Se pusieron de acuerdo Tal cual Mis pelos Sí Mirá Qué bonito Bueno Bien natural Sí Bueno chicos Sí Ya ahora Te disfruten Bueno Rube Blanca Sí Igual no estamos viendo ¿Cómo se llaman los dos? Yo Mari O me dicen Tuti Y el Diego ¿Tutti te dicen a vos? Sí Más que todo Ahora más que todo Por el canal Y si no Porque mi sobrina Me dice Tía Tuti 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 Tengo una sobrinita Que ella Bueno Está todo el tiempo Nombrándome Pero Bueno Surgió el nombre Más que todo Por mi sobrina Así que ¿Y el canal Cómo lo buscó? Vos Nos buscás en Instagram Estamos como Viajando con Tuti En Facebook Viajando con Tuti Y el canal de YouTube Se llama Viajando con Tuti Ah Todo así Si el canal de YouTube No lo ubicamos seguido No lo buscás Sí Vos lo googleás En el Google Pones Viajando con Tuti Y te va a aparecer Ah ya Ahora ya Cuando suba Con mi teléfono Ya lo tengo Dale Chicos Un placer Sí Y ustedes Nos vamos a cruzar Y ustedes Sigan que van Sí Allá vamos A full Vamos